La selección de nivel bajo en el fútbol europeo Poco se conocía sobre ellos y solían retirarse de las eliminatorias Y a las que iban, no solían destacar mucho De hecho, hasta hace poco tiempo, la mayor hazaña de las águilas había sido No conseguir algún título o clasificación, ni siquiera algún triunfo resonante Su mayor proeza había sido un empate Y es que en la eliminatoria de la Eurocopa de 1968 Los albaneses recibieron en su casa la selección de Alemania Occidental A la que lograron aguantarle una igualdad sin goles Este resultado provocó que los teutones no solo no se clasifiquen a esa cita europea Sino que sigue siendo la única eliminatoria fallida en la historia de la Mannschaft hasta la fecha Por lo que así como la ven, Albania es la única selección en el mundo Que puede decir con orgullo Yo dejé afuera a Alemania de un torneo de selecciones ¿Qué tal? Ahora bien, aparte de este logro No hay mucho más para destacar en el equipo durante el resto del siglo XX Como dije, no sería hasta el final de la Guerra Fría Que los albaneses comenzarían a crecer en el fútbol Y es que la apertura al mercado le permitió al equipo balcánico Empezar a nutrirse con jugadores del extranjero para su liga A su vez que varios jugadores domésticos serían transferidos a otras ligas de mayor importancia Hoy en día, es muy común ver a jugadores albaneses en ligas extranjeras Tanto de primer como segundo nivel Pero hasta los 90, eso era algo utópico Y en cuanto a la selección, esta mayor exposición les ayudaría a aumentar el desarrollo de su fútbol Y los resultados poco a poco fueron llegando Hasta el año 2004, Albania no había conseguido obtener más de un solo triunfo en cada eliminatoria Ya sea de Mundial o de Eurocopa En aquel camino a la cita de Portugal consiguieron ganarles tanto a Georgia como a una Rusia que clasificaría dicho evento Pero su mejor eliminatoria en la década de los 2000 fue sin duda la correspondiente al Mundial de Alemania 2006 Donde ganaron no 2, ni 3, sino 4 partidos Venciendo otra vez a Georgia Como así también a su vecina Grecia y a Kazajistán por duplicado Además de empatarle a la única selección ucraniana que clasificó un Mundial hasta la fecha Sumando así la nada despreciable cifra de 13 unidades y quedando ante penúltima Hasta hace no menos de una década, esta había sido la mejor eliminatoria de toda su historia Luego llegaría un leve bajón de rendimiento Tanto para las Eurocopas de 2008 y 2012 Y el Mundial de Sudáfrica 2010 No superaron la barrera de los dos triunfos por eliminatoria Es a partir del camino a Brasil 2014 donde se empezaría a gestar su época dorada Ganando 3 partidos ante Chipre, Noruega y Eslovenia Sumando 11 puntos Ahora bien, a pesar de esta mejora, creo que ni el albanés más optimista se imaginaba Que para la eliminatoria de la Eurocopa de 2016 Su selección no solo que lograría la mejor campaña de la historia hasta ese momento Sino que lograría la inesperada hazaña de clasificar al torneo Y no es que lo haya hecho mediante repesca No, lo hicieron de manera directa finalizando como escolta de la que sería campeona de dicho torneo Portugal Es más, Albania fue la única selección en vencer a los lusos durante dicho proceso Y además de conseguirlo de visita en Lisboa, gracias al gol de Bekin Balazs Aquel partido terminó siendo una especie de defecto mariposa Ya que provocó la destitución de Paulo Vento del banquillo portugués Y la llegada de Fernando Santos, quien levantaría la Eurocopa Otro partido en dicha clasificación que pasaría a la historia Aunque esta vez por un asunto negativo Fue su encuentro ante Serbia en Belgrado Cuando a poco de finalizar la primera mitad Sobrevoló un dron con la bandera de la Gran Albania Que incluye partes de la propia Serbia Incluida por supuesto, toda Kosovo Lo cierto es que luego de que los serbios derribasen el artefacto Los jugadores albaneses se enojaron por esta acción Ocasionando una pelea dentro del campo e incidentes en las gradas El partido más tarde se le daría por ganado a Albania Sumando tres puntos vitales para la clasificación También podemos decir que en esta eliminatoria enviaron nada menos que a Dinamarca a la repesca Y sí, ya sé que aquel equipo danés no tenía el mismo nivel que el actual Pero no dejaba de ser una selección en los papeles superior en cuanto a plantel Ya en la fase final del torneo Fueron ubicados en el grupo A junto con Suiza, Rumania y el equipo anfitrión Tras caer en sus dos primeros juegos ante franceses y helvéticos Todo parecería indicar que su presentación sería decepcionante Pero se lograron reponer en su tercer encuentro entre los rumanos Gracias al gol de Armando Sádico A quienes los hinchas del Bolívar seguro lo recuerden Para obtener el primer triunfo de su historia en la máxima competencia europea Una victoria que si bien no les alcanzó para quedar entre los cuatro mejores terceros Terminaba decorando su actuación, logrando retirarse con la frente en alto Tras esta histórica campaña, los albaneses seguirían mostrando buen nivel en eliminatorias posteriores Aunque ya sin el éxito de volver a clasificar Para Rusia 2018 quedaron en el tercer lugar con 13 puntos Aunque lejos de dos potencias como España e Italia El sorteo no les ayudó mucho esta vez, digamos la verdad Para la Euro 2020 volvieron a sumar 13 unidades Esta vez quedando cuartos solo por encima de Andorra y Moldavia En cuanto a lo que fue la Liga de Naciones En la 18-19 fueron colistas de la zona C Salvándose por el hecho que en esta temporada inaugural no había descensos Esto les permitió tomarse revancha en la siguiente edición Donde ahora ascenderían a la B tras imponerse a Bielorrusia, Lituania y Kazajistán En esta última 22-23 quedaron últimos en un grupo de tres equipos por debajo de Israel e Islandia Ahora sí descendieron, ¿verdad? Bueno, no, debido a que en dicha liga había sido ubicada entre comillas la selección de Rusia Que por el hecho de estar suspendida sería relegada de manera automática a la Liga C para la próxima temporada De esta manera Albania volvía a salvarse de descender A pesar de que deportivamente hablando ya tenía que haberlo hecho dos veces Insólito Con semejante estadística podemos decir que son el equipo con más suerte en la historia de la competencia ¿A quién le importa ganar el Final Four y demás tonterías? Cuando Albania puede decir con orgullo que nunca descendió Ahora ya fuera de broma, en el camino a Qatar 2022 la campaña sería muy buena La mejor de toda su historia en el camino al torneo Finalizando en el tercer lugar con 18 puntos Producto de 6 victorias y 4 derrotas A solo 2 puntos de Polonia, quien accedió a la repesca Lo siento Albania, pero no pudiste aprovechar el bug de Rusia esta vez En esa eliminatoria lograrían también el triunfo más amplio de su historia Cuando golearon por 5-0 a San Marino F por la serenísima Además de ganarle Hungría en sus dos partidos Quitándole a los magiares la posibilidad de regresar a un mundial después de 36 años Ok, eso sí que no me gustó Pero a pesar de todas estas dignas actuaciones El equipo todavía no conseguía una segunda clasificación exitosa Después de lo que había sido la Euro 2016 Todo esto cambiaría en el camino a la edición de 2024 Donde la actuación de las águilas sería fabulosa No solo que clasificando al torneo, sino que además haciéndolo como líder de su zona Así es, Albania ganó su grupo de eliminatoria por encima de dos equipos de nivel respetable Como la República Checa y Polonia Tomándose revancha de estos últimos tras lo del camino a Qatar De 8 partidos, ganaron 4, empataron 3 y perdieron apenas 1 Consiguiendo la destacada suma de 15 puntos Superando a los checos por los duelos entre ambas Aunque la diferencia de gol los hubiese favorecido de todos modos Aquella goleada de 3-0 ante dicha selección sería sin dudas el mejor momento de la eliminatoria Ahora, Albania dirá presente en la segunda Eurocopa de su historia Donde fueron ubicados en lo que es para muchos el grupo de la muerte Junto con España, Croacia e Italia Ouch Digamos que el panorama no pinta muy alentador Y de hecho, muchos la ven como el comodín de su grupo y la dan por eliminada Y si bien es cierto que en los papeles, las águilas son, sin lugar a dudas, el equipo de menor nivel en el grupo Está claro que en el fútbol todo puede pasar y no se puede descartar nada Ya hemos visto casos de equipos y selecciones que han hecho batacazos sorprendentes en todo tipo de torneos Y quizás, el hecho de ser un grupo tan difícil le dé la motivación necesaria para salir a jugar con todo y bien enfocados Veremos entonces si logran emanar la mística de aquella Costa Rica de Brasil 2014 Eso, o le pasa como al Victoria Pilsen en la Champions del año pasado De alguna u otra manera es que podría terminar ese asunto para Albania en la siguiente Eurocopa Ojalá para ellos que lo logren en la primera de estas opciones Y si no, bueno, al menos lo intentaron Y de ser así, que al menos lo hagan marchándose con la frente en alto Y por qué no, con algún resultado positivo en su haber No quedan dudas que el fútbol en Albania ha crecido mucho en los últimos años Hasta el 2015, nadie se imaginaba que aquella por entonces modesta selección Conseguiría asistir a dos fases finales Además de también dar pelea en las demás eliminatorias Vamos a ver si a futuro logran mantenerse Y por qué no, seguir mejorando Habiendo ya clasificado dos Eurocopas La cuenta pendiente es ahora decir presente en un Mundial ¿Será Norteamérica 2026 una posibilidad para las Águilas? Eso está por verse En fin amigos, ¿qué opinan ustedes de esta selección? Si el video les resultó interesante Por favor denle like, suscríbanse al canal Activen la campanita Y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal Ahora sí, yo me despido Les salvo fudboqueando Y hasta la próxima Gracias por ver el video